En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos revela la lluvia del cielo, esté con cada uno de ustedes. El Evangelio según San Marcos Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en la presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se desaparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Al igual que estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, nosotros también somos testigos muy a menudo de cómo Cristo se revela luminoso, radiante, evidenciando un verdadero anticipo de lo que será un día contemplarlo cara a cara en el cielo. Hay episodios de la vida que son también una oportunidad para reconocer como testigos al transfigurado. Ojalá que de esas experiencias de fe tan evidentes para cada uno en el camino creyente, podamos también irradiar algo de esa luz celestial, irradiar por contagio algo de ese resplandor de santidad, algo que tiene que ver con que el contacto con la gracia también llena de gracia a aquel que lo ve, aquel que lo percibe, aquel que es testigo real en esas experiencias creyentes. Lo pedimos hoy, al celebrar la transfiguración del Señor, ser también nosotros, como los discípulos de ayer, testigos del Dios Santo entre los santos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.